¿Estás pensada para encontrar el amor? ¿O sea eso? Es que todo es antiguo. ¿Estamos? ¿Segura? Sí. Concéntrate en los ojos. Silencio. Aquí, viviendo estrella. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. ¿Me puedo morir si no estás junto a mí? Tengo tanta sed de sol. ¿Qué me cuesta respirar? ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación. Mojan de llanto. Mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí. Y me preguntan ¿Qué fue de ti? Tengo tanta sed de ti. ¿Qué me cuesta respirar? ¿O será que en mi delirio te amo más y más? ¿Qué me cuesta respirar? ¿Qué me cuesta respirar? Alrededor de mí. Alrededor de mí. Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Aguante, 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 aguante. ¿Por qué se sienta? No te mientes nunca. No te mientes nunca. No. 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 Sí, 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 me escucho. ¿Quién empieza? Tres cosas. Tres cosas. No te mientes hasta el coro porque estás adelantándote las cosas. Márcalo más leve. Desde el principio hasta el primer coro. Nunca mires al viso. No lo permitas. Y varias veces regresas al viso. Tres. No cambies de micro. Todo el tiempo donde estás dando una nota larga no sé por qué razón tienes ese vicio que es horrible. La cámara se ve horrible. Y no regreses. Cuando vengas al frente todo lo procedas. No. Y que no hagas las variaciones como a medias. ¿Sabes? Porque los acentos se ven como chiquititos. Si vas a hacer acentos es acento, acento, acento. Márcalo con fuerza. Si no se ve muy medio. Ok. ¿Va? Me falta sonrisa a tu caso ahora que estás manejando esta interpretación de alegría. Y te pregunto ¿Dónde están las estrellas? ¿De dónde están las estrellas? No. Entonces si acaso tienes que ver algún lugar que no sea la cámara sería... Arriba. 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 Nunca abajo. Lo que tienes que ver es la lluvia como esta calle no los charcos que ya se hicieron. Entonces de frente a cámaras y si en algún momento tienes que ver algún otro lugar pues arriba. No veas para abajo. Imagínalas. Visualízalas. Y que tu mano también esté como bien con esto. Es lo que veo levantadas en sus sueños. Como dicen. Entonces... ¿Así? Grandote. Tiene que ver con tu plano también de conquista. Ya has conquistado. Ya has conquistado el plano abajo. El plano medio. Te tengo que conquistar el plano alto. Así es. Energéticamente. ¿Estás escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Ya deja de toser. Eso es simbólico. No, es que me pica la garganta. No te pica nada. 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 ¿Entiendes? Este plano es conquista. Ya dominaste. Estás consciente. Ahora vea la conquista. No tengas miedo al tercer plano. Ok. Ok. Eso es en tu escala personal de valor. Te falta entrar ahí. Y eso tienes que gozarlo. Porque hay una energía tan diferente acá. Sí. Que te va a hacer bajar al medio. Y bajar al punto número uno. De una manera impresionante.